Buenos días. El tema a tratarse es la reducción de muerte materna y neonatal. La muerte materna es un tema de salud pública ya que afecta mucho al familiar de la paciente, mucho como condición social y también se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir esto? Se puede prevenir realizando los controles prenatales, como mínimo cinco controles en todo el embarazo. Siempre es importante saber que una paciente adolescente no se puede embarazar. Nosotros a nivel del Ministerio de Salud Pública se realiza un plan de reducción de muerte materna, que esto de aquí incluye lo que es la entrega de anticonceptivos. En cada centro de salud se entregan anticonceptivos de manera que se va a prevenir embarazos no deseados y en adolescentes. Las pacientes pueden acudir a la consulta cada mes, siempre y cuando llamando al call center. Si es que es un poco complicado para ellas llamar al call center, se les puede ayudar acá en el centro de salud realizando un control. La muerte materna se debe a muchas causas, entre estas hemorragias, infecciones, debido al posparto, por retención de restos placentarios. En el neonato también hay muchas complicaciones que pueden llevar a una muerte materna. Por eso es importante que las madres conozcan los signos de alarma en cuanto en el embarazo o en el niño. Los signos de alarma en el embarazo son sangrados vaginales, son fiebre, pacientes que empiecen a perder líquido amniótico, pacientes que empiecen a convulsionar, que tengan dolores de cabeza, vean lucecitas. Esto nos puede llevar a un diagnóstico de una presión arterial alta, que es una complicación muy grave en el embarazo. En el niño, en el recién nacido, que hasta los 28 días es un neonato, es importante tener en cuenta la coloración del bebé. Si empieza a cambiar de coloración amarillo o morado, es una complicación que necesita ser atendido inmediatamente. Se les recomienda a todos los padres que, a la comunidad en general y a los familiares, ayudar a las pacientes embarazadas. No es una cuestión de ellas solas. Siempre es importante que esté el esposo, las acompañen a la consulta. Como recomendación sería eso.